Vámonos ahora con mi general, mi generalísimo Cironio Melgarejo. El tema, en su sección, en la culata, es por supuesto la maestra Elbester Gordillo. ¡Élense, compadre! ¡Ya no ve que estamos hablando de cosas importantes! ¡Perdónenme, compadre! ¡Pues es que se me chispó! ¡Fíjense bien! ¡Dos mil seiscientos millones de pesos desviados de dos cuentas del sindicato! ¡Faltan setenta y nueve por revisar! ¡Señores, los federales, detienen a la Gordillo! La lideresa del CENTE, señora de Orca y Cuchillo, que a las cuentas sindicales, les hizo fuerte topillo. ¿Y en qué se habrá gastado tanto dinero? ¡Uuuh, se hizo varias cirugías para verse más guapa! ¡Uuuh, pues nomás la robaron! ¿Se compró dos residencias en San Diego, California? ¡Miren nomás! ¿Y ahora que mi renta va a pagar? ¡Usaba bolsos de mano de sesenta mil pesos! ¡Ah, caray! ¡Como las que usa Paulina, la hija de Carlos Romero de Champs! ¡Viajaba en diez particulares! ¡Igualito que Paulina, nomás que sin perros! ¡Cada saco que lucía tenía un valor de ochenta mil pesos! ¡Pues qué lástima que Coco Chanel no diseñe uniformes de presidiaria! ¡Ahora sí se ve que van contra los corruptos! ¡No sueñe, compadre! ¡Nada más contra los corruptos que no son cuates! ¡Va a haber, ahora que venga la reforma energética, el primero que va a estar de acuerdo va a ser Carlos Romero de Champs! Si no, pues ya sabe. De todos modos, yo creo que sin el bester al frente del sindicato, la educación en México va a mejorar. ¡Hasta cree! ¿A poco mejoró la educación cuando se fue Carlos Congitud Barrios? Lo que sí es que si las cárceles son las universidades del crimen, pues ya tiene una profesora pa' que les dé cátedra. La situación era grave, según algunos consensos. La profesora Gordillo nos trataba como mensos, y ahora sus sufrimientos sin duda serán intensos. Si la condenan por esto, le van a dar de 8 a 12 años. Ahora que si desempolvan el caso del disidente asesinado, que todavía es un expediente abierto, le tocan lo menos 20. ¡Uy! Si la condenan por sus faltas de ortografía, le dan cadena perpetua. Si le toca morir en las vidas...